El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, descartó la necesidad de solicitar el apoyo de más fuerzas federales en la entidad, a pesar de los hechos violentos que se han registrado durante las últimas semanas en Michoacán. No creo que hagan falta más elementos federales en este momento. No sé si en el transcurso de más días pudiéramos pensar que requerimos más estado de fuerza. Creo que no hace falta. Lo que necesitamos es seguir actuando, como lo hemos estado haciendo, tanto con medidas tácticas que son a corto plazo, como con una estrategia por el tiempo que me queda en el gobierno. Al ser cuestionado sobre los panfletos que han sido distribuidos en municipios de la Tierra Caliente para alertar sobre presunta presencia de grupos del crimen organizado, el mandatario Estadal descartó su autenticidad y dijo que solo se trata de estrategias de personas que buscan generar psicosis entre la población. La mayoría de los casos de estas papeletas son falsas. Ahí más bien hay que preocuparse quién está atrás. O sea, ¿por qué alguien se atreve a hacer papeles falsos y espantar a la población? ¿Quién sale ganando con eso? ¿Quién sale ganando con una psicosis en Tierra Caliente? O si quieren a lo mejor que movamos a las fuerzas a un lugar para hacer actos delictivos en otro. Jara Guerrero reconoció que los hechos violentos que se han registrado durante las últimas fechas son orquestados por exlíderes que estaban vinculados con grupos delincuenciales que se pelean el control del territorio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.